Hola, hola mi gente, soy el Dr. Juan Pablo Reynoso. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a discutir 5 casos clínicos de la anatomía abdominal. Espero que disfruten de este contenido. He seleccionado minuciosamente 5 casos clínicos para que todos ustedes puedan entenderlo y ponerlo en práctica. Los órganos comprometidos, aquí tenemos el estómago, también tenemos el bazo y algunos vasos sanguíneos. Espero que disfruten de este contenido. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que le lleguen las notificaciones. También comentenme que les parece esta dinámica que estoy utilizando para que todos ustedes puedan obtener un mejor aprendizaje. Así que sin más que decir, vamos con la intro y comenzamos el tema. Bien señores, vamos a comenzar con el primer caso clínico. Aquí tenemos un masculino de 40 años de edad con antecedentes de reflujo gastroesofágico. Ese es el primer dato que tenemos aquí. Reflujo gastroesofágico. Acude a la consulta por presentar dolor a nivel del epigastrio. Ese es el segundo dato. Reflujo gastroesofágico y dolor a nivel del epigastrio. Su especialista le realizó una endoscopía que reportó hernia y atar por deslizamiento. Una hernia y atar por deslizamiento es lo que tenemos aquí. Y la pregunta acá es una pregunta importante. ¿Cuál porción del estómago prostruye por el hiato esofágico? Es decir, el hiato esofágico, eso se encuentra a nivel de diafragma. Y aquí tenemos diferentes opciones. Tenemos el cardias, eso es una de las porciones del estómago. El píloro, el antropilórico, el cuerpo y el fundus. Estas son las diferentes opciones que tenemos acá con respecto a la hernia por deslizamiento. Tenemos que verificar y recordar que en la hernia por deslizamiento, lo más común es que el esófago esté acompañado con una porción del estómago. Aquí vamos a descartar diferentes opciones. El cardias, recordar que el cardias es la unión del estómago con el esófago. Y eso no es lo que va a prostruir si es por deslizamiento la hernia. El píloro, el píloro tenemos que ese concepto es la unión del estómago con el buodeno. Y eso es un poquito cuesta arriba de que prostruya por el orificio esofágico. El antropilórico, esto es también igual, se encuentran ahí en relación y está más próximo al buodeno, al antropilórico. El cuerpo va a ser un poquito complejo. El cuerpo del estómago, todo, prostruye por ahí. Bien, entonces tenemos acá el fondo del estómago que es lo más próximo que tenemos a este orificio, el fondo del estómago. Y aquí tenemos diferentes imágenes. La hernia por deslizamiento se va a ver principalmente el fondo del estómago que va a prostruir junto con el esófago por el orificio esofágico del diafragma. Esa es la opción correcta. Acá tenemos también la hernia parayatar o para esofágica. Y aquí tenemos una hernia mixta, que sería casi todo el estómago con el esófago que se encuentra a nivel de la cavidad torácica. Lo que tenemos acá, hernia por deslizamiento, lo más común es que el fondo del estómago esté prostruyendo junto con el esófago. Esa es la respuesta correcta, fondo del estómago. Acá tenemos el segundo caso clínico. El segundo caso clínico corresponde a una femenina con antecedente. El segundo caso, aquí tenemos el segundo caso clínico que corresponde a una femenina de 22 años de edad con antecedente de gastritis. Gastritis por helicobacter pyloris. Esa es una bacteria importante que va a producir gastritis. Se le realizó una endoscopía control reportando úlceras gástricas en la porción superior de la curvatura menor del estómago. Ya tenemos la localización. El paciente tiene 22 años con helicobacter pylori y la endoscopía reportó que presenta úlcera a nivel de la porción superior de la curvatura menor del estómago. Eso es sumamente importantísimo. Acá tenemos cuál arteria podría estar lesionada y producir una hemorragia a la paciente. Es decir, verificar que la úlcera va perforando todas las capas del estómago, comenzando desde la mucosa hacia el exterior. Y si llega al exterior puede lesionar los vasos sanguíneos que se encuentran ahí en la periferia. Y lo más común que acá vamos a buscar, cuáles son los vasos sanguíneos que se encuentran en la curvatura menor del estómago. Recordar la anatomía que en la curvatura menor del estómago hay diferentes arcos. Uno en la curvatura menor y otro en la curvatura mayor. Vamos a descartar las siguientes opciones. Aquí tenemos la opción A, arteria gástrica derecha. Esa puede ser una de las opciones correctas. Y aquí tenemos la B, arteria gástrica izquierda. También puede ser una opción correcta porque la curvatura menor del estómago, el arco, está formado por esas dos arterias. Yo voy a seguir descartando acá. La arteria gastrovenal, esa no es la opción. Yo por lo que descarto esta. La arteria gastro aumentar derecha, tampoco es la opción porque esa corresponde a la curvatura mayor del estómago. La arteria gastro aumentar izquierda, tampoco es. Esas dos corresponden a la irrigación de la curvatura mayor del estómago. Por lo que me dice acá que el paciente presenta en la curvatura menor del estómago una probable lesión de una arteria. Vamos ahora a esta imagen. Acá tenemos una imagen del estómago con su irrigación. Eso es muy importante. Espero que entiendan bien este concepto. Esto que se ve aquí es la arteria gastrica izquierda. Miren ahí, arteria gastrica izquierda. Esta que se ve acá es la arteria gastrica derecha. Arteria gastrica izquierda y gastrica derecha. La gastrica derecha que nace de la arteria hepática propia y va a discurrir en la curvatura menor del estómago. Entonces vamos a deducir cuál de las dos es la respuesta correcta. Y nos vamos acá. Es la endoscopia control que reportó una úlcera gástrica. En la porción superior de la curvatura menor del estómago. Entonces aquí tenemos el dato importante. Porción superior de la curvatura menor del estómago. Miren acá. Esto aquí es superior. Esto es inferior. Entonces acá tenemos que en la porción superior de la curvatura menor del estómago. La arteria que se ve acá es la arteria gastrica izquierda. Por lo que esa es la respuesta correcta. La opción B es la respuesta correcta en este caso. Si fuera en la porción inferior de la curvatura menor del estómago. La respuesta correcta sería la arteria gastrica derecha. Recordar que la arteria gastrica izquierda también la llaman arteria coronaria estomática. Y nace directamente de tronco celíaco. Acá tenemos el caso clínico número 3. Es una femenina de 25 años de edad. La cual se les realizó una endoscopía. Que reportó una úlcera gástrica en la cara posterior del cuerpo del estómago. Lo otro que vimos era en la curvatura menor del estómago. Esta es en la cara posterior del cuerpo del estómago. Muy importante conocer esto. La ubicación. Y las relaciones vasculares que tiene. Acá tenemos una pregunta. ¿Cuál porción del páncreas podría ser penetrada por la úlcera? Es una pregunta interesante. ¿Cuál porción del páncreas podría ser penetrada por la úlcera? Recordar que el páncreas presenta cuatro porciones. Y se encuentra inmediatamente en relación con el duodeno. La cabeza del páncreas. El cuerpo del páncreas está en relación con algunos vasos sanguíneos. El cuello. Específicamente el cuello está en relación con la vena porta que se encuentra detrás del cuello del páncreas. E inferiormente la arteria mesentérica superior que se origina a este nivel. La vena mesentérica inferior también termina a nivel del cuello posteriormente. La cola del páncreas se relaciona con el vaso. Eso es lo importante acá las relaciones que tenemos. Eso es lo que hay que recordar. Entonces le tenemos una imagen para poder descartar cuál es la respuesta correcta. Mira acá. Acá tenemos la cabeza del páncreas que está en íntima relación con toda la porción del duodeno. Esto aquí es el cuerpo del páncreas. Esto que se ve aquí. Esto corresponde. Esa porción ahí corresponde al cuello del páncreas. Y esto es la cola del páncreas. Repuerto una úlcera gástrica en la cara posterior del estómago. Específicamente del cuerpo del estómago. Vamos acá. Esto acá es el antro pilórico. Esto es el antro pilórico. El píloro. El antro. Esto aquí es el cuerpo del estómago. El fondo allá arriba. Curvatura menor. Curvatura mayor. Entonces sería este nivel. Lo que concuerda es con el cuerpo del páncreas. Esa sería la opción correcta. El cuerpo del páncreas. Por lo que me quedo con la opción D. En este caso. Esa es la respuesta correcta. Con respecto a la relación que tenemos acá. Descartamos la cola del páncreas. Que se relaciona con el vaso. Esa la descartamos automáticamente. El cuello que se relaciona con los vasos sanguíneos. Acá tenemos vasos sanguíneos. La cabeza que se relaciona con. Cabeza que se relaciona con toda la porción del bodeno. Las cuatro porciones. El proceso unciforme. Esto que se ve aquí. Proceso unciforme. Tampoco se relaciona con el estómago. Es decir que el cuerpo del estómago. Se relaciona con el cuerpo del páncreas. Eso es lo que tenemos acá. La cara posterior del cuerpo del estómago. Pasamos acá al caso clínico número cuatro. Es un masculino de 55 años de edad. Con hábitos tóxicos. De consumo de alcohol y cigarrillo. Acude a la consulta de gastroenterología. Por presentar dolor a nivel del epigastrio. Luego de comer. Ya ahí tenemos un dato muy importante. Dolor en el epigastrio. Luego de comer. Eso me activa la campanita. Y me hace pensar en una úlcera. Entonces vamos a ir. Al caso que tenemos acá. Empeora con la ingesta. Ese dolor. Se le indica una endoscopía. Que reporta una úlcera. En la cara posterior. De la primera porción del duodeno. Aquí hablamos de una úlcera péctica. Específicamente en la primera porción del duodeno. Tenemos acá. ¿Cuál arteria podría estar lesionada? A. Altera gastrica derecha. B. Altera gastrica izquierda. C. La arteria gastroduodenal. D. Altera gastroaumental derecha. E. Altera gastroaumental izquierda. Son cinco opciones. Entonces vamos a ir. Pensando un poquito. ¿Cuál de esas arterias se relaciona con la primera porción del duodeno? Y vamos a descartar eso. Entonces. La arteria gastrica. Si vamos al caso clínico. Que tenemos la imagen. De la indicación del estómago. Vamos a dar un poquito para atrás. Para poder organizarnos bien con esa pregunta. Que podemos llenarla con esa imagen. Así que vamos para allá. Aquí tenemos la imagen. Miren. La imagen. Mencionamos. Que tenían varias arterias. Primera porción del duodeno. Es esto que se ve aquí. Y. Mencionaron la arteria gastrica izquierda. Miren acá. La gastrica izquierda. No se relaciona. Está muy lejos de la primera porción del duodeno. Descartamos eso. La gastrica derecha. Miren acá. Pandebar. Tampoco se relaciona con la primera porción del duodeno. Posteriormente. Descartamos esa segunda opción. La arteria gastroepiploica izquierda. Miren aquí. La arteria gastroepiploica izquierda. Que nace de la esplénica. También la descartamos. La arteria gastroepiploica derecha. Miren acá. Esa quizás. Quizás. Vamos a quedarnos con esa. Y vamos a verificar. Cuál es la otra opción. Que tenemos en el caso clínico. Número 4. Miren acá. Descartamos la arteria gastrica derecha. La gastrica izquierda. Aquí tenemos la gastroemental derecha. Y la gastroemental izquierda. Entonces nos quedamos con la gastroemental derecha. Y la otra opción sería la gastroedinal. Vamos a verificar. Donde que nace la gastroedinal. Para ver. Si esta arteria. Es posible la que esté lesionada. Entonces. Miren acá. Esta imagen es muy interesante. Esto que se ve aquí. Es la arteria hepática. Miren acá. Este es el tronco celíaco. La arteria hepática. Vamos a buscar el origen de la gastroedinal. Esta es la arteria hepática. Luego queda esta arteria que se ve aquí. Esta arteria que se ve ahí. Vamos a buscar una imagen más clara. Ok. Miren acá. Acá tenemos una imagen. Esto aquí correspondería al tronco celíaco. Esa rama que se ve ahí. Esa izquierda. Esa es una vista posterior. Señores. Esto es izquierdo. Corresponde a la arteria esplénica. Que pasa por el borde superior del cuerpo del páncreas. Eso aquí de derecho. Esa sería la arteria hepática común. Que va a emitir esa herramienta que se ve ahí. Que es la arteria gastroedinal. Entonces. Esa arteria gastroedinal. Esa que sigue para allá arriba. Es la arteria hepática propia. Entonces. Me compete esa que está aquí. La arteria gastroedinal. Miren acá. Esto aquí es duodeno. Todo esto es duodeno. Aquí tenemos la primera porción del duodeno. Segunda porción del duodeno. Que es la porción descendente. Tercera porción del duodeno. Que es la porción horizontal. Y la cuarta porción del duodeno. Que es la porción ascendente. Hasta ahí todo bien. Entonces. Miren acá. Eso es anterior. Anterior. Para allá. Anterior. Entonces. Lo que está relacionado posteriormente. Con la primera porción del duodeno. Es esa arteria. Sí señores. Esa arteria que se ve ahí. La arteria gastroedinal. Esa sería la respuesta correcta. Me quedaría entonces con la gastroedinal. Esa que se ve aquí. Esa arteria mecíntrica superior. Esa no me compete. Y no tiene que ver nada con lo que estamos hablando ahora. Esta. Es la respuesta correcta. A la pregunta. Miren acá. La arteria gastroedinal. Que pasa posteriormente. A la primera porción del duodeno. Y acompaña esa estructura verde. Que se ve ahí. Que es el conducto poliédico. Esa es la respuesta señores. Esto es medicina. Vamos a pasar al último caso clínico. Por favor. Díganme si les está gustando este contenido. Déjenme sus comentarios. Y qué opinan sobre esto. Aquí tenemos un masculino que sufrió un trauma cerrado de abdomen. Ok. Eso es muy importante. A nivel del hipocondrio izquierdo. Ya yo tengo la opción. Y tengo posiblemente el diagnóstico para que todos ustedes puedan entenderlo. A nivel del hipocondrio izquierdo. Irradiado a hombro izquierdo. Es llevado al centro de salud. Más cercano. Pasado unos minutos. ¿Cuál órgano podría estar lesionado? Aquí tenemos ya diferentes opciones. Miren acá. Vesiculabilidad. Estómago. Riñón izquierdo. Bazo. Cola del páncreas. Ya yo tengo la opción correcta señores. Para que todos ustedes vayan un poquito más rápido. Y sepan diagnosticar estos trastornos. Ya tenemos dos clínicas importantes. Primero. Trauma abdominal cerrado. El órgano principal que se localiza a nivel del hipocondrio izquierdo. Miren aquí. Hipocondrio izquierdo. De esos órganos que están acá. Vamos a ir descartando. Ya para que aprendan a llenar exámenes de manera rápida y eficiente. La vesiculabilidad se encuentra señora en el hipocondrio derecho. A menos que tengamos sitios inversos. Que se encuentre ligado al lado izquierdo. Esa ya usted la descarta por la ubicación topográfica. Vesiculabilidad. Hipocondrio derecho. Y aquí me menciona hipocondrio izquierdo. Se fue. Estómago. El estómago puede estar a nivel del epigastrio. Y a nivel del hipocondrio izquierdo. Claro está. Puede estar ahí. Pero el estómago vamos a dejarlo mientras tanto. El riñón izquierdo. El riñón izquierdo señores. Se encuentra para un poco. Es posteriormente. Quizá puede estar próximo al hipocondrio. Pero es más a nivel del flanco izquierdo. Por lo que el riñón también me lo voy a llevar. El riñón lo descarto. El vaso. El vaso se localiza en el hipocondrio izquierdo. Vamos a dejarlo ahí. La cola del páncreas. Cola del páncreas. También se localiza en el hipocondrio izquierdo. Me quedo con la cola del páncreas. El vaso. Y el estómago. De esos tres ahora yo voy a descartar otra cosa importante. El dolor es irradiado a hombro izquierdo. Eso es sumamente importante. Buscar los dermatomas. De esos órganos. ¿Cuál me puede dar dolor irradiado a hombro izquierdo? Según la neuroanatomía. Lo que me enseñaron en la neuroanatomía. El nervio frénico izquierdo. Da un ramito para el vaso. Para la inervación del vaso. Entonces por el dermatoma que tiene con relación al plexo cervical. El nervio supraclavicular izquierdo tiene una relación importante con la inervación del vaso. Es decir, la comunicación de cadenio nefrénico izquierdo con el vaso. Esto me puede dar un diagnóstico certero. Y esa irradiación a hombro izquierdo. Tenemos señores semiológicamente un signo. Eso se llama signo de Kerr. El signo de Kerr es el dolor que se irradia al hombro izquierdo por una lesión de vaso. Ya por ese signo usted tiene que diagnosticar una ruptura del vaso. Hasta que se remate lo contrario. Esa es la respuesta correcta. El vaso. Acá tenemos entonces una imagen. Miren acá. Ese paciente posiblemente puede tener el vaso así, de esta manera. Y hay que estirparle. Hacerle una esplenectomía. Ese procedimiento quirúrgico que se le hace a esos pacientes. Esplenectomía. Una estirpación del vaso. No vasectomía porque vasectomía ya sería una... Eso es un procedimiento que se hace en el conducto diferente. Eso señores. Eso ha sido todo con estos casos. Espero que hayan disfrutado de este contenido. No olviden suscribirse a nuestro canal. Activar la campanita para que le lleguen las notificaciones. Compartir nuestros videos con sus compañeros, colegas y amigos. Y por favor, estos casos clínicos aprendan a discutirlo. Porque vamos a discutir más casos clínicos. Si este video llega por lo menos a unos 500 likes, vamos a discutir más casos clínicos a favor de todos ustedes. Así que ya saben, por favor, comiencen a dar like desde ahora, desde que lo vieron, para que podamos llegar a esos 500. Y si les interesa, podemos seguir haciendo más videos de esto. Así que sin más que decir, señores, me despido de ustedes. Espero que disfruten de todos estos contenidos. Y nos vemos en una próxima. Bye. 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 Bye.